Los nicaragüenses que no pudieron viajar a Honduras para completar la segunda dosis de la vacuna anticovid en la fecha estipulada tendrán una nueva oportunidad para hacerlo, pues las autoridades de ese país habilitaron los días 8 y 9 de diciembre para que los connacionales acudan a inmunizarse en los puestos fronterizos de la Fraternidad y el Guasaule. La noticia fue confirmada por un delegado de la región salud chuluteca, el cual detalló que esta decisión se debe a que durante la etapa final de la jornada no se logró cumplir con la meta total a inmunizar, pese a que en los últimos tres días se observaron largas filas en los diferentes puestos fronterizos. La fuente médica alertó que de no acudir el 7 y 8 de diciembre, ahora sí se quedarán sin completar su esquema. Según el calendario compartido por la Municipalidad de San Marcos de Colón, los lugares habilitados para dicha jornada serán Escuela República de Honduras, ubicada en la frontera La Fraternidad y en el policlínico ubicado en El Triunfo y en las unidades de atención primaria de salud en el Guasaule, en caso de que las personas logren llegar hasta los puestos ubicados en San Marcos de Colón, la fuente de salud aclaró que también podrán ser vacunados en esos lugares. Honduras inició una intensa jornada de vacunación el pasado 21 de octubre y finalizó el 4 de diciembre, lo que significa que dicho país habría aplicado más de 200.000 dosis a nicaragüenses durante ese periodo, ya que en la primera fase, la Secretaría de Salud de Honduras informó que más de 100.000 nicaragüenses habían recibido la primera dosis de vacunas modernas y Pfizer. Marcos Medina, Noticias 12.